Hola chicos y chicas, el día de hoy estamos jugando a Roblox Team Park Roblox Team Park Tycoon 2 y el último es la torre de carrera libre wow 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 Ya está tomo ya esto A mi también es columpio O, o ya no ¿Qué tal si íbamos aquí? ¡Oh! ¡Mira! ¡Está algo! ¡Ooo! ¡Wii! 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 ¡Mami, te voy a abrir! ¡Oh! ¡Mami, te voy a abrir! ¡Wii! 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 ¡Oh! !! weeeeey wow weeeee o o oye No, 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 no... Ya, listo. ¡Oh! ¡Le voy a un detalle! ¿Cómo antes se quedó en este? ¡En este! ¿Cómo antes se quedó en este? ¡Wow! ¡Wiii! 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 ¡Está muy divertido! ¡Está muy divertido! ¡Wiii! 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 ¡Ya se va a irse! ¡Wiii! 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 ¿¡Wii! ¿¡ula sí!? Mm... Wow, miren que vieron ahí, está muy oscuro, miren los volúmpios, y ya 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 está muy oscuro, y ya está muy oscuro, miren los volúmpios, y ya está muy oscuro, 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 que no se hay más oscuro, y ya está muy oscuro, y ya está muy oscuro, ¿Qué pasa? 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 Ok ¿Dónde hay mucha persona? 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 ¡Ahhh! 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 ¡Wee! 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 Bueno chicos, si les gustó este video, ya lo ven. Si les gustó no olviden darle like y suscribiros para más videos. ¡Bye!